Si estás queriendo averiguar cuánto es el mínimo de inversión que necesitas para empezar a importar pues entonces tienes que ver este vídeo Bueno, el primer punto para empezar a detallar este tema de lo mínimo en las importaciones es que el título que estoy viendo en la siguiente BPT es que no hay un mínimo para importar y capaz te puede parecer un poco contradictorio porque al inicio te dije te voy a mostrar el mínimo en las importaciones y es que en realidad pues no hay un mínimo puedes empezar trayendo muestras que el proveedor no te cobra nada más que pagues el flete o puedes empezar trayendo en pequeñas cantidades para tu uso jugámosle mercaderías que pueden vender un dólar, dólares, 10 dólares, 5 dólares o puedes empezar trayendo contenedores de mercancías que te valen un millón de dólares para arriba entonces por ende no hay un mínimo por esto tiene mucha relación con el siguiente tema que te estoy hablando a continuación y es que tú primero y abarca mucho este punto de qué categoría estás apuntando en el tema de las importaciones quieres importar para tu uso propio, quieres importar para venta al por menor o quieres importar para venta al por mayor esto es muy importante que tú definas para que de acuerdo a esto puedas proyectarte en inversiones si quiero traer para mi uso propio, las inversiones son mínimas para traer para ventas al por menor también las inversiones son económicas puedo traer mercancías menores a 200 dólares y no pago tributos y puedo traer al por mayor pues puedo importar al por mayor para tener márgenes de rentabilidad también un poco más alta tú también puedes apuntar de esa manera pero si quieres traer al por mayor vas a tener que comenzar a traer por contenedores o cargas consolidadas vía marítima ahora, si tú decides traer para importaciones para tu consumo o para uso propio pues vas a tener que direccionarte a páginas que sean orientadas a ello como el express, wish, amazon, ebay, walmart y si quieres traer pues para ventas en medianas cantidades o ventas en mayor cantidad pues puedes utilizar plataformas como alibaba, madin china, troi india, troi corea y demás por ejemplo cualquier persona que pueda digamos tener una tarjeta bancaria se va al express, pone el producto que desee comprar por ejemplo yo quiero comprar un micrófono Voya M1 ingreso y pues dentro de esta plataforma te va a detallar los precios de cada producto puedes convertir los precios en dólares por ejemplo yo le voy a poner en dólares pum, guardar y coloca su tarjeta bancaria dice que estos micrófonos Voya están 14 dólares a 17 dólares coloca su tarjeta bancaria, coloca su dirección y pum, te lo envían de una manera gratuita incluso al express, se demora un poco pero te envían de forma gratuita entonces ahí tienes esta opción excelente para la gente que quiere comprar para su consumo y quiere traer una o dos unidades si quieres traer para venta al consumidor o venta al por mayor puedes utilizar las plataformas como Alibaba que es una excelente plataforma ingresas a la opción de Alibaba colocas el producto que quieres traer me voy a poner micrófono voy a M1 ingreso el nombre del producto y aquí me va a botar pues una cierta variedad de productos relacionados a mi buscador y me va a botar precio, por ejemplo me dice que está a 3 dólares, a 4 dólares y vas a tener que ver la característica adecuada de la mercancía que tú quieres traer aquí me va a botar un rango de precio esto es lo bacán y lo chévere de plataformas que yo quiero comprar para venta al por mayor o venta al consumidor final que puedo ver rango de precios, puedo ver pedidos mínimos puedo negociar con el proveedor entonces son páginas distintas a la hora de que tú vas a querer cotizar como proveedor por eso se define mucho si quieres traer para tu consumo quieres traer para venta al consumidor o quieres traer para tu negocio, venta al por mayor también depende mucho del producto que desees importar porque no es lo mismo traer audífonos bluetooth que traer motos eléctricas si tú quieres traer audífonos bluetooth puedes traerlo por vía aérea en pequeñas cantidades, menores de 100 unidades, 50 unidades y pues te va a llegar rápido, la inversión es pequeña pero si quiero traer motos eléctricas voy a tener que traerlo por vía marítima porque el producto por su naturaleza, porque es pesado y voluminoso más sale a cuenta traerlo por vía marítima y cuando vamos a traer por vía marítima debemos de traer una cantidad considerable para que pueda salirte rentable entonces también para poder ver la inversión mínima que deseo traer es mucho, abarca el tema de qué producto quieres importar entonces es algo muy importante que también debes de considerar otro punto que debes de considerar es el medio de transporte el medio de transporte por vía aérea y vía marítima son distintos por vía aérea tú vas a pagar producto, flete, gastos administrativos y tributos correspondientes de tu importación pero por vía marítima vamos a pagar producto, flete, agente de aduanas gastos locales, tributos y transporte local de tu mercancía entonces todo esto pues incurre costos adicionales entonces cuando nosotros vamos a querer importar definamos bien también qué medio de transporte vamos a utilizar el aéreo recomiendo mucho para productos que sean pequeños y no voluminosos como el tema de los audífonos bluetooth ahora te voy a mostrar ejemplos de productos que yo he importado en pequeñas cantidades y también productos que he importado en mayor cantidad por ejemplo estos micrófonos boyas yo importaba y a mí me costaba importar pues estos micrófonos alrededor de 46 soles puesto en mi local y yo lo vendía 90 soles normalmente traía 40 unidades por importación de estos micrófonos y lo vendía en menos de dos semanas entonces justo te voy a mostrar un costo rápido no más de este tema de los micrófonos boyas donde yo traigo 40 unidades el valor del producto me costaba a mí que el proveedor me vendía 8 dólares valor en origen si yo traigo 8 unidades por 40 si yo traigo 40 unidades por 8 dólares me sale 320 dólares el frente me costaba 100 dólares por una cajita pequeña donde ingresan 40 unidades luego pues calculaba mi valor en aduanas y le aplicaba los tributos correspondientes de mi importación que para importación simplificada es el 4% de valor más el 18% del IGB esto de aquí era aplicable en los tributos en el caso de que tu carga sea mayor a 200 dólares luego los gastos administrativos lo que la courier te cobra en el Perú y por último agarraba mi costo unitario de importación en dólares y en soles que me costaba 46 soles importarlo y si yo lo vendía 90 pues tenía una utilidad de 43 soles 50 entonces si yo tenía una unidad de 43 soles por cada unidad que estaba vendiendo y si traía 40 unidades tenía una utilidad de 1743 soles entonces era 1743 soles una utilidad, un ingreso extra que lo vendía en menos de dos semanas en realidad para serles muy sinceros entonces aquí lo único que tuve que tener una inversión era de 2000 soles una inversión de 2000 soles y tenía una utilidad de casi igual entonces ahí puedes tener una noción clara de que pues a esto se le considera una importación en pequeñas cantidades con venta al consumidor final si quieres traer una, dos unidades y contactar un proveedor de Alibaba pues el proveedor te va a decir hermano no te voy a vender anda compra por Aliexpress entonces hay que ser bien consciente y definir mucho pues si quiero traer para mi consumo quiero traer para venta al consumidor o quiero traer para venta al por mayor es algo muy importante entonces esto era en un caso de que yo quisiera importar en pequeñas cantidades y el otro es cuando yo traigo bicicletas plegables por ejemplo el año pasado comencé a importar un montón de bicicletas plegables y a mí me costaba importarlo a 320 soles y yo lo vendía a 700 soles y la misma figura mostrándote el tema de los costos de importación me salía que mi costo total de importación era de 311 soles y mi utilidad era de 388 soles entonces tenían una ganancia de más de 100 mil soles por una importación una ganancia de más de 100 mil soles por una importación y ves la gran diferencia entre importar en pequeñas cantidades e importar en grandes cantidades algo muy importante también que quiero que entiendas aquí es que si traes un contenido por ejemplo mi inversión era de casi 40 mil dólares mi inversión era de casi 40 mil dólares y pues si yo vendo al por mayor de mi inversión que era de mi ganancia que era 100 mil soles ya no va a ser 100 mil soles va a ser una ganancia de 40 mil soles pero aún sigue siendo rentable y la mercadería te sale más rápido entonces todo depende mucho a qué estés apuntando también yo puedo traer un contenedor de mercadería y vender al consumidor final me voy a demorar no sé capaz un mes capaz dos meses tres meses cuatro meses cinco meses seis meses pero sabes que vas a tener una utilidad grande de 100 mil soles que vendas de ganancia que tengas en un año está muy bien y puedes ganar mucho más pero depende mucho de a qué estés apuntando eso es algo muy importante que debes de considerar bueno y por último el tema del beneficio de las importaciones lo bacán y lo chévere de comenzar a importar o aprender a importar es que puedes adaptarte a lo que esté sucediendo en tu país por ejemplo ahorita que estamos en el tema de la pandemia puedes traer dispositivos médicos o puedes traer accesorios de que puedan considerarse libres para este tipo de rubro o también puedes traer mercancías que todavía no están ingresando en el Perú pero que tú ves que hay demanda o que va a haber demanda para ese producto o para el producto que tú estés interesado en tu país recuerda que es un gran beneficio aprender a importar y para que puedas aprender tienes que capacitarte tienes que practicar capacitarte practicar capacitarte practicar no todo es pum así de la nada yo comencé a traer en pequeñas cantidades y pues no sabía cómo era un proceso de importación y sí a veces sucede que cuando uno importa en pequeñas cantidades la ganancia no es tan wow pero lo que estás ganando ahí es conocimiento entonces mira yo en la actualidad ya no importo en pequeñas cantidades en la actualidad importo por contenedores pero todo ha sido un proceso no es que de la noche a la mañana vine y quise traer un contenedor no empecé de a poco y ahora traigo contenedores y de aquí a un año no sé cómo realmente pueda estar mis importaciones entonces todo depende de ti y todo depende de cuánto estés invirtiendo en tus conocimientos entonces si no te gustó este video no hay ningún problema sigue buscando otros videos pero no te desanimes y si te gustó pues excelente comparte la información suscríbete dale like y si quieres saber más de nosotros si quieres aprender un poco más de nosotros qué es lo que hacemos puedes ir a nuestras redes sociales como TikTok Facebook Instagram y YouTube te tengo una noticia súper buena que te va a interesar un montón pues si quieres tener acceso a nuestro manual de importaciones en pequeñas cantidades desde China ándate a nuestro Instagram de Pro Business escríbenos al interno y yo te voy a mandar el catálogo entonces no olvides de irte a nuestro Instagram este Instagram que la imagen de la edición te va a mostrar y pues nos mandas un mensaje de que quiero el manual de importaciones de China en pequeñas cantidades y yo te voy a estar enviando el manual así que no olvides de seguirnos en Instagram como Pro Business y si quieres saber más de cómo sacaste tus costos de importación etcétera puedes irte a un video tutorial que está en la parte de aquí que la imagen de la edición también te va a mostrar nos vemos en un próximo contenido ¡Suscríbete al canal!